¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras protagonizar una intensa pelea y dejarse de dirigir la palabra por un mes, Kendall y Kylie finalmente decidieron dejar en el pasado su pelea. Por eso si te presentamos, así fue como Kylie Jenner le pidió disculpas a Kendall por robarle su outfit y abandonarla en una gasolinera. Normalmente quienes protagonizan intensas y dramáticas peleas son Kourtney, Kim y Khloe Kardashian. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, pues fueron las hermanas Jenner quienes discutieron cuando Kylie tomó un outfit que Kendall tenía planeado usar. Pero la pelea se intensificó cuando la madre de Stormi y Corey Gamble no quisieron dejar a la modelo en su casa, por lo que las hermanas recurrieron a los golpes. Tras esto, en un episodio de Keeping Away de Kardashian, se reveló que Kendall no había sabido nada de Kylie desde su acalorada pelea. Nunca supe nada de ella, ni siquiera un poquito, lo cual es raro. Admitió la modelo durante una videollamada familiar, donde Khloe expresó que ya había pasado un mes de lo sucedido. Más tarde, Khloe le reveló a Kris que sus hermanas menores habían interactuado en las redes sociales, pero que aún no se habían enfrentado entre sí. Kendall dijo que la primera vez que hablaron fue por comentarios de Instagram. Expresó la madre de True Thompson. Y es que recordemos que en ese entonces, la dueña de Kylie Cosmetics compartió en su cuenta de Instagram una imagen de ella al lado de Kendall, por lo que la modelo no dudó en comentar, no estamos peleadas, a lo que Kylie respondió, sí, pero mis boobs se ven bien en esta foto. Finalmente, Kendall decidió llamar a Kylie, debido a un pasaje de un libro que estaba leyendo, que animaba a los lectores a dejar de lado su orgullo. Antes de que Kylie y yo nos peleáramos, ella me mostró este libro realmente bueno, y había un párrafo completo sobre el orgullo, y como el orgullo es solo una extensión del miedo, y me recordó mucho a mi discusión con mi hermana, solo porque las dos somos alfas y chicas duras, explicó la modelo. Y aunque Kendall dio el primer paso al llamar a Kylie, esta no respondió, por lo que la empresaria le regresó la llamada y Kendall respondió, ¿cuánto tiempo sin verte? Por lo que Kylie comenzó a disculparse, solo quería decir que creo que la otra noche se salió completamente de control, siento que estaba confundida, porque nunca hablamos de que yo te llevaría a casa, así que creo que fue una falta de comunicación, obviamente nunca haría nada para lastimarte, fue una locura y nunca debería haber llegado a ese punto, expresó Kylie. Tras esto, Kendall aceptó las disculpas de su hermana, a lo que Kylie agregó, te amo, lo siento, y sigamos adelante. Así que parece que todo el clan Kardashian-Jenner nuevamente está en paz, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.